la noticia de la semana es la siguiente vamos a levantar ya tengo calor vamos a ir levantando un poquito la temperatura la temperatura de ese estudios desarrolla una película animada basada en el cómic de dinosaurios jurassic league tocate los cojones además la imagen está tramando una nueva película de american site no le importa nada no le importa nada a mí ya es una de esas de esas que tenés que pagar por ver que tiene que pagar por la data este un silabdul cualquiera para esto salió por por todos lados cuestión chicos que acá discusión film te lo pone este bien clarito la va a escribir el tipo de los minions y james gamm con brian lynn y james gamm dio luz verde a esto dio luz verde a esto chico bueno hola chinosama que empate de mierda de sacamos hoy este extracto se va a llamar warner y dc no saben ni lo que van a hacer ni nunca van a saber cómo manejar a dc y por qué te lo digo porque esta semana fines de la semana pasada esta es la imagen fines de la semana pasada los creadores de into the spider verse que vos me vas a decir es una mierda no me gusta la 1 la 2 entiendo no existe una persona en el planeta tierra en el que vivimos todos nosotros que diga que la animación es mala no existe una into the spider verse la 1 y la 2 es una muy buena historia y es una animación top 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 de acá a cualquiera es top va con las producciones japonesas hay palmo a esto y dc warner perdón saquemos a dc de todo esto la inmaculada dc dios la tenga en la gloria warner sega llega siempre está siempre llegando tarde war porque llega tarde porque ahora se quiere meter no aprende y va a sacar la liga de la justicia dinosaurios que es un cómic que no sé si alguien lo leyó dentro gana tiene muchos fanáticos no viene al caso van a sacar que van a sacar esto imagínense que superman se llama supersaurio es azul y una s están todos los conviven los dinosaurios junto con no los los protohumanos los neandertales una cosa increíble y recordando cosas porque llega siempre tarde porque la animación para niños ya estuvo hace un montón de tiempo en auge en boga los niños en la rompen que más hay un montón todo historio ni hablar todo lo que es disney y bueno todo lado toda la animación para niños casi siempre le va muy bien y warren un día dijo póngale walter jamada póngale james un día warren se levantó y dijo hagamos las super mascotas con la apariencia esta de casi los niños como una mezcla de lo que hace pixar con lo que hace la saga minions vamos a hacer o el gato con botas vamos a hacer le fue como el que fue muy mal fue muy mal lo dijeron bueno vamos a vamos por el lado de la animación vamos por el lado de la televisión entonces estuvieron viendo que había un programa llamado blaze and the monster machines blaze and the monster machines es esto seguramente lo vieron si no tienen chicos o no tiene nadie vamos con los like chicos por favor entonces cuando ve blaze and the monster machines warner que dice estamos durmiendo acá amigos estamos durmiendo pero ya habían llegado muy tarde ya cuando blaze dejó de existir viene warner y te pone una serie de batman donde el batimóvil habla tiene ojitos así como una mezcla de car con esto la batinave es una mujer que vuela y habla al mismo tiempo que convive con batman el pingüino un robin un robin puertorriqueño por así llamarlo le va como el ojo le va mal muy mal y siempre warner llegando tarde siempre warner llegando tarde vamos a tratar de creo que era pat wills perdónenme disculpen mi mala memoria batwills batwills salió a competirle a blaze a todo eso no pueden buscarlo pueden ver no le va bien no le va para nada después llegaría ya un poco los spoile llegaría la bendita spider-man into the spider y como si el universo el universo hubiera dicho basta 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 de conspirar en contra de warner basta en contra de conspirar con para dc basta tenemos que hacer que el hilo rojo que el hilo rojo del destino llegue hacia war no va que los tipos los tipos los creadores del bativerso perdón del spider verso muestran estos conceptos de batman fucking beyond porque batman beyond vimos el otro día en twitch vayan a twitch estamos viendo películas juntos chicos el otro día vimos el regreso del joker de batman beyond vos mirabas esa película y decías mirá todo lo que es esto ya esto esto es para cine directamente un futuro distópico blade runner mezclado con un montón de cosas y batman no falla o sea este concepto es spider-man into the spider verse y cuando vos ves spider-man into the spider verse la 2 no me acuerdo cómo se llama ahora mama mucho de y el universo conspira a favor de warner y qué pasa en warner los muchachos dijeron que no pero no vamos a considerar algo así algo y lo dan debajo y lo dejan archivado por lo menos no y como los artes conceptuales son de ellos bueno lo hacen público quizás y ustedes saben cómo termina la historia david ayer presionó le fue mal todos los que presionan para hacer algo en warner con james man y gracias quién se suscribió se escuchan como golpea no eso es que se están suscribiendo a twitch me parece este y esto termina así en la nada porque si vos le pedís algo a james man james man te va a decir que no hijo así me siguen rompiendo las pelotas bueno revolvió el cajón porque esto es muy james man revolvió el cajón pero no revolvió el cajón a 1960 más una película buena de la justi society hace una buena película animada en tierras infinitas listo termina porque esa animación es una mierda y lo que tiene que dc durante mucho tiempo fue la reina de la animación yo me acuerdo de esas épocas yo la vi con niños chiquitos uno tiene que nutrirse más allá de que uno uno de estas cosas vi una película que era como la mejor de warner de marvel animada era wolverine versus halk la recomiendo mucho muy buena película wolverine versus halk animada la mejor película animada de marvel es más yo te diría que al día de hoy las películas de dc siguen siendo mejores por historia agua nunca tuvo buenas películas animadas más hasta spider-man into the spider donde ella y directamente dejó de existir de ese como ya dejó de existir hace mucho james man revuelve los cajones del 2015 para acá y se encuentra esto no se encuentra esto que es más moderno todavía esto es batman no un velociraptor aparentemente batman supersaurio este yo yo la verdad chicos está totalmente perdido totalmente perdida war y esto lo van a sacar va a ir para adelante con él va a ir para adelante halk se dice pronuncien bien de incredible halk no hulk hulk parecen los periodistas mexicanos boludo hablando sigo sorprendido que sigo sorprendido todavía no sabemos si esto es para cine si esto es para tele cuestión que como les dije en el otro vídeo vas a militar esto de verdad en redes sociales vas a militar esto si ya sos patético militando superman legacy pasa militar la liga de la justicia de jurassic league warren es patético y los influencers que le chupan las medias y los aplauden también tocan a la puerta no cuando se suscriben en twitch lo tengo con la con la puertita la wonder woman es que estaba acá a ver acá tengo una portada para el black manta no sé qué verga es aquaman es un dinosaurio no esto es el guasón es como un velociraptor más chicos superman es una tortuga ninja sin sin mascarita no la verdad no da ni para buscar qué dinosaurios son lo que todo el mundo está esperando no esta porquería va streaming la edad de las tortugas están piola no es quizás a ver en home video de se sigue teniendo un monopolio pero son malas las últimas producciones son malas batman halloween a largo halloween es bueno tengo que ver la asalto en arkham que me están rompiendo mucho el huevo que la vea tenés dos buenas una mala tres más o menos una horrenda es así es así no estoy diciendo que no pero en cine animado warner no existe no existe y quién te va a pagar hbo ahora max ahora que encima el plan básico es propagandas y la poronga que te lo vayas a pagar tu vieja boludo prefiero ver pluto tv olvídate no